Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Las autoridades hacen un llamado a todas las personas que en temporada dicembrina acostumbran a consumir licor. El llamado es para que este sea verificado y no tengan problemas con el licor adulterado. En diciembre es muy común que los establecimientos comerciales vendan licor adulterado sin que los clientes y consumidores lo noten. Por eso, desde el segundo distrito de la policía se empezarán a realizar operativos que eviten la comercialización de este producto que causa daños irreparables en la salud de quienes lo consumen. La semana pasada estuvimos en esa reunión con Secretaría de Gobierno donde con un grupo de salud se van a hacer unas visitas a un establecimiento que al parecer están vendiendo licor adulterado. También en algunas discotecas también llegó la información que el primer trago se lo venden, la primera botella se la venden bien y al segundo, como ven la persona que está en el licoramiento, le venden una botella de licor adulterado, pues que sale más económica y de pronto que no le va a afectar. Entonces ya ellos tienen como unas personas, entonces ya tenemos identificado tres sitios los cuales vamos a hacer los controles este fin de semana. Preste mucha atención a las indicaciones que el Teniente Coronel Guillermo Carreño hace para que reconozca cuándo le están vendiendo licor adulterado. Tiene varias características, la primera el tema del sello, el sello tiene que ser, cuando le venden un licor tiene que uno verificar que el sello sea un sello original, que no van a vender sin sello. La segunda es la tapa del cierre, tiene que tener una embultura en la parte de plástico y debe sonar como el botella, por ejemplo, de whisky que se abre, tiene que quedar la mitad y mitad, en el tema del broche de caucho no quedar entre otras partes. Y también cuando se voltea la botella no puede botar las burbujas, muchas burbujas, porque eso significa que hay mezcla de licor, de alcohol con otros elementos. La recomendación es que compre licor en los lugares reconocidos y de confianza y si sospecha que este no es de buena calidad o de dudosa procedencia, avisar de inmediato a las autoridades.